El amigo con el que a los niños les encanta aprender, por primera vez en DVD Disney. ¿En serio? Hola. Es el oso de la casa azul. ¿Anda? ¿Eres tú? Tu hijo conocerá a nuevos amigos. Te presento a Oya, Daddy, Pimbo. Te dirá nuevas aventuras. ¡Bien! Y se divertirá aprendiendo. Es un rectángulo. Mientras descubre la música, Pimbo, los maestros del ritmo a tu servicio. Construye habilidades sociales. Es genial cuando los amigos se juntan y hacen cosas, ¿verdad? Y explora el mundo real a través de juegos creativos. Bien, el murciélago es un animal con alas. Tu hijo tendrá el mejor aprendizaje gracias a esta serie para niños galardonada con varios premios Emmy. Siempre me alegro de verte. El oso de la casa azul ya a la venta en DVD Disney. Coleccionanos. Gracias por visitar la gran casa azul. Espero que te hayas divertido. Adiós. Adiós.